hola amigos bienvenidos al canal servizumos de gran confeccionista estamos haciendo la muestra de costura con esta típica máquina plana industrial con dial de 5 puntadas una puntada muy bonita trabajando perfectamente motor convencional de 3.850 m estamos aquí haciendo la muestra en un material licrado delgado en varias capas y la máquina tiene ajuste mediano y se le puede poner liviano o pesado dependiendo del trabajo que vayamos a hacer está en buen estado en general con las marcas del uso normal y funcionando perfectamente ya la vamos a apreciar por todo lado la vamos a dejar con esta muestra de costura enhebrada y así te la vamos a enviar estamos en bogotá enviamos a cualquier destino nacional así que si quieres adquirir esta máquina o cualquier otra del catálogo te comunicas al whatsapp que está escrito en la parte de abajo de este vídeo esto como podemos apreciar está cosiendo bonito le podemos graduar aquí la puntada con el dial de puntadas esa es la palanca de remate tiene su devanador ahí está funcionando perfectamente listo lo tenemos aquí por debajo y por encima y también hemos hecho la muestra de costura en esta otra parte te la vendemos con garantía y ya sabes estamos en bogotá y enviamos a cualquier destino nacional incluye estos accesorios el aceite lubricante los carreteles el destornillador para las agujas para la planchuela para los dientes tiene su portáconos tanto el herraje del mueble como la mesa como el motor y la maquinaria todo está en buenas condiciones este es un herraje que pertenece a una máquina sinker original de buena calidad el herraje este es el motor estas son las especificaciones también completamente en muy buen estado y la máquina aquí como vemos sin estas marquitas rayitas machitas detalles estéticos que no afectan para nada su funcionamiento como vemos está funcionando perfectamente ideal para todo tipo de telas de acuerdo a la tela le ponemos el calibre de aguja adecuado Típical es una marca reconocida con bastante prestigio muy buena máquina tiene su portáconos listo este es el mueble aquí tenemos un espacio para guardar los carreteles lo tenemos así tal cual ya sabes te comunicas al chat del whatsapp que está escrito en la parte de abajo de este video ahí nos ponemos en contacto nos ponemos de acuerdo ese catálogo constantemente se está renovando no olvides suscribirte al canal para que veas las máquinas que van llegando si estás viendo desde youtube o si estás viendo desde victor seguir la cuenta gracias por ver el video hasta el final y hasta una próxima oportunidad Típical un saludo un saludo un saludo